Hola, ¿cómo están mis gatitas más pequeñitos? Un gusto para mí poder saludarlos. Espero se encuentren bien. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? ¿Se acuerdan el cuentito que les leyó la señora Prissy del gatito Leopoldo, que era el juguete de una niñita? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un gatito, pero un gatito geométrico. Primero vamos a repasar las figuras geométricas que yo sé que ustedes la aprendieron. ¿Sí? El círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo. Y yo les voy a enseñar una nueva que se llama óvalo. Vamos a repasar esas figuras geométricas y luego les quiero presentar a un pintor. Un pintor brasilero que se llama Romero Brito que hace unas obras de artes preciosas, preciosas, todas geométricas y muy alegres y divertidas. ¿Y saben qué? Él también dibuja y pinta gatos, como el gato Leopoldo, pero con un estilo geométrico. Así que los invito. Vamos a repasar y después les cuento. ¿Me acompañan? El cuadrado, el cuadrado, aquí está el rectángulo. Vemos al triángulo, hola círculo, y el señor óvalo. Les presento a un artista plástico, un pintor, llamado Romero Brito. De Romero Brito, con colores muy alegres, parecen papeles de colores pintados, son obras geométricas muy coloridas, preciosos estos gatitos. ¿Les gusta? Bueno, ¿preparados para hacer nuestro gatito geométrico a lo Romero Brito? Miren, atención, vamos a necesitar un potecito redondo, así para marcar la cabecita, y otro más grande que puede ser un platito, o alguna tapita, para marcar el cuerpo. Yo voy a hacerlo con fibra como para que ustedes lo vean, pero ustedes lo pueden hacer con lápiz negro. Marco todo el bordecito, levanto y tengo la cabecita. Marco aquí el cuerpo, solo por la mitad, y lo levanto. Ahora vamos a usar regla. Es importante aprender a usar la regla, ¿sí? Porque en la primaria la vamos a usar bastante. Miren, voy a marcar una línea. Todo lo que yo estoy haciendo es un ejemplo. No hace falta que ustedes lo hagan igual, igual. La idea es ir aprendiendo a familiarizarse con la regla. Y como este es un dibujo geométrico, ¿sí? Entonces nos viene de 10 usar la regla. Y ahí lo dividí por la mitad al cuerpito, con una línea larga. Miren cómo vamos a hacer la carita de nuestro gatito. Es un círculo y sus orejitas pueden ser dos triángulos. Entonces dibujamos un triángulo grande, un triángulo más chiquitito adentro. Acá dibujamos otro. No hace falta que los triángulos sean iguales, porque el estilo de Romero Brito no es todo perfectamente medido, es más bien libre. Tenemos las orejas. Y si quieren, hacemos otro triángulo más grande, y otro más grande aquí. En el centro, vamos a hacer un triangulito pequeño, que sería la naricita de nuestro gatito, un triangulito hacia abajo. Hacemos una línea. Bien, vamos a hacer sus ojitos con dos círculos chiquititos. Los podemos pintar ya que estamos con el negro. Aquí hacemos otro círculo más. Y dejo un puntito sin pintar para que sea la luz de sus ojitos. Ahora puedo usar la regla. Vamos a hacer sus bigotes. Llegan hasta el borde de la cabecita. Y vamos a hacer tres bigotes. Si quieren hacerle más bigotes, pueden hacerlo más. Hacemos lo mismo del otro lado. Así. Así. Y así. Voy sosteniendo fuerte la regla cuando marco. Ahí tenemos la carita de nuestro gatito. Bueno, podemos trabajar su cuerpito. Vieron que en las pinturas de Romero Brito había lunarcitos. En este caso son círculos pequeños y grandes. Había florcitas, triángulos. Yo voy a hacer este con círculos chiquitos y grandes. Ustedes pueden hacer lo que desean. Pueden hacer triangulitos, cuadraditos, florcitas. Estamos decorando el gatito. ¿Qué tenía este gatito de nuestro cuento? Dice que de la panza salía una flor. Entonces vamos a hacer una liñita. Porque después creció una florcita. Porque su dueña, ¿qué había hecho? Había puesto semillitas adentro. Y se humedeció. Le dio el solcito. Que es todo lo que necesitan las semillitas para crecer. Y salió una florcita. Vamos a dibujar la florcita. Estos son óvalos. Los óvalos son como huevitos. Unos círculos estirados. Era celeste. Era celeste la flor. Pueden utilizar fibras después para pintar y decorar. O pueden hacer los bordecitos con fibra. Y adentro pintan con lapicito o con crayón. ¿Sí? Con lo que tengan ganas de utilizar. Y ahí hacemos nuestra florcita. Que sale de la pancita. ¿Qué más le falta a mi gatito? Una linda colita. Miren cómo vamos a hacer la colita. Es una línea que sube. Y se enrosca. Como un caracolito. ¿Sí? ¿Qué más le podemos hacer? Y le podemos hacer patitas. Patitas pueden ser triangulitos. Patitas pueden ser unos rectángulos también. ¿Cómo es el rectángulo? Es como un cuadradito. Pero más alargado. Acá hago un cuadrado. Miren. Una patita va adelante. La otra patita va atrás. Entonces tengo un rectángulo. Un cuadrado. Y aquí. A ver si se alcanza a ver la otra. Porque está detrás. Una patita hago nomás. La otra no se va a ver. Porque la flor me la está tapando. Un rectángulo. Ahí estamos. Bien. Vamos a decorar nuestro fondo. Que sería el piso del gatito. Vamos a seguir usando la regla. Esta vez vamos a hacer líneas. Miren. Apoyamos ahí. Vamos a sostener bien, bien, bien fuerte. Porque si se nos mueve es como que se corre la línea. Si les llega a pasar. No se preocupen. Estamos aprendiendo. No pasa nada. Estamos aprendiendo. Vamos a hacer muchas niñitas de colores. De todos los colores que a ustedes les gusten. Vamos a hacer líneas de colores. Podemos hacer derechitas. Y también podemos hacer algunas acostadas. Así. Paraditas y acostaditas. La idea es ir practicando el uso de la regla. Y de paso estamos creando una obra geométrica a lo Romero Brito. Miren. Las líneas van en todas direcciones. Son todas líneas rectas, derechitas. Porque ese es el uso de la regla. Para eso sirve una regla. Para hacer líneas derechitas. Cuando aprendan a usar bien la regla. Van a ver qué maravilloso elemento que es la regla. Y cuánto nos ayuda. Podemos construir obras de arte hermosas con una regla. Cuando usen su cuadernito en la escuela. Les va a servir para subrayar los títulos. Para decorar y que quede bien prolijito el cuadernito. Así que está muy bueno ir aprendiendo el uso de la regla. ¿Sí? Mi línea iba quedando mi gatito decorado. Con líneas en todas las direcciones. Luego voy a seguir. Voy a pintar acá. Voy a hacer más detallitos acá arriba. Lo puedo llenar de triangulitos. De caracoles en la parte de arriba. De corazones. ¿Por qué no? De todo lo que a ustedes se les ocurra. Después me mandan el dibujito de su obra creativa a los Romero Brito. Espero que se diviertan mucho haciendo este trabajito. Les mando un abrazo grande. Los quiero un montón. Gracias. 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 Gracias.